Una yegua colorada, pata blanca muy bonita En el mezquite su establo y a su cama estaba lista Con carreras amarradas, allá por las Carolinas Es de Artemio Rodríguez, la dama y de ella Su hijo le ayuda a prepararla Daniel Vargas, segurito, mi identidad Seis carreras le amarraron Tres y tres contra dos cuadras La trébol y pavo reales Pura lumbre le aventaban Al suplente con la faja, con blanco al rosalito Al pescador con boquete y al cromo le hizo lo mismo Pagó castigo el norte Y un tropezón con el listo